Se me olvidó Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Que nunca, nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que ya ni me recordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Que nunca, nunca te lloré Entre las sombras escondidas Y la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida A mí que nada se me olvidó que te olvidó que te olvidé ¿Más de patinas en mi vida? Pero lejos de mí Se me olvidó que te olvidé